Pues muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a jugar un re-roll, que es el re-roll de Kog'Maw, que hace counter a la compo de Kasadin. ¡Vamos allá! Imagínate hacer esto durante 10 años de tu puta vida, pues acabas efectivamente deprimido y con... O sea, Faker, que es un tío que tiene todo en la puta vida, que es propietario del mejor club del mundo T1, que es multimillonario, que es la figura de mayor éxito en todo el ecosistema. O sea, ¿en qué momento te permites pasar por eso? En plan, ya está. Si no puedes, para de hacerlo. O sea, ya está, no necesitas más. Eres el puto amo. ¿Es propietario? Sí, es propietario de T1. Tiene un porcentaje de T1. Es como yo con Guasones, humildemente. Él es con T1. ¡Cazadores! Let's fucking go. Let's hunt. Quitando lo que le pertenece de T1, a lo mejor en su banco tiene 25 millones de euros. Pero es que en propiedad de T1, a lo mejor tiene otros 50, ¿sabes? En plan, bro, ya está. Ya está. Yo creo que hacemos Guinso, ¿no? Duplicador me pone bastante cachondo. Pumping up también, ¿eh? Oh, era duplicador, cabrón. Y duplicábamos. Parapapam. Por otra parte, es lo que transmite a todos sus compañeros profesionales de su equipo y otros equipos que lo ven como un ídolo. Ya, pero vamos a quitarle por un momento esa responsabilidad y pensar que es un ser humano normal con un conflicto. Ya está, ¿vale? Porque es que si no, ya sí que nos volvemos locos. O cobra con las millonadas que ha cobrado en Europa gente como Perks. Sí, sí, sí. Supongo que también es por culpa de la mentalidad coreana. No. No. Dejaros de fumadas, chicos. Dejaros de fumadas de frikis de Asia de tal, ¿vale? En Europa también pasa con un montón de jugadores y no hace falta que irse a los profesionales. ¿Vale? No hace falta irse a los profesionales. Hay mucha gente en su casa frustrada cada vez que pierde tres veces seguidas. ¿Vale? Y que le da una hostia a la pared, que le da una hostia al teclado o se dan una hostia a sí mismos. No es mentalidad coreana. No tiene nada que ver. Dejen de fumar porros. Es que estoy harto de él. No, es que claro, es que en Asia es que son mucho más perfeccionistas. A ver, son personas igual que nosotros. Y compiten igual que nosotros, ¿vale? Y se frustran igual que nosotros, tío. Dejad de hacer esa idealización rara que tenéis, tío, de la cultura asiática, tío. O sea, que eso mismo pasa en Europa, pasa en España. Que tu primo probablemente le haya dado una hostia al teclado alguna vez en su vida. ¿Sabes? Jugando al Fortnite. Y eso tiene nada que ver. Pero claro, la gente se asusta porque lo ha visto en Faker. ¿Y cuál es la imagen que tenemos de Faker? Es una imagen turbo trabajada. Hay un cojumado, chicos, con cinturón. Yo creo que lo voy a pedir para Reyes. No, 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 Challenger. Challenger, vete. Vale. Me ha asustado, eh, Challenger. Challenger YouTube se llama, eh. Cuidado, tenemos un YouTuber aquí, eh. ¡Toma! Bueno, si pierdo esta ronda... Si pierdo esta ronda, ¿qué sentido tendría? Me ha busteado los dos campeones. Tenemos Pumping Up y tenemos una Grinso. Bof. Nacido en la caramena del mundo. ¿Qué hago yo cuando me tilteo mucho? Venga, putos bots, respondedme. Te vas a dar una ducha. O sea, principalmente... Lloras, llores, eso sí. Me voy, eso es. Cierro, deporte. Me lo lleváis viendo todo este tiempo. ¿Qué hace Manute cuando tal? Cierra. O sea, se va a hacer deporte, se va a dar un baño a la piscina. ¿Sabes? Se acabó. En plan, en el momento en el que noto eso en mi cuerpo, se acabó. Y a lo mejor llevo tres horas en directo o dos y decir, Manute, solo has trabajado dos horas. Da igual. He sentido esa puta mierda dentro de mí. Y por suerte estoy en una posición donde tengo varias fuentes de ingresos y no tengo por qué someterme a esto. Y paro. ¿Vale? Entonces, porque juego para divertirme, tío, ¿sabes? Ah, que me ganas. Ah, que me ganas. Nuevamente, no podemos hacer la winning porque pasan cosas. Bueno. Yo dejé el LOL por eso ya no me divertía. Bien. Es que eso, que parece tan sencillo o mega, hay mucha gente que no es capaz de razonarlo. O sea, no sabéis la cantidad de comentarios que he visto yo de Oye, Manute, LOL ya, es que no puedo, tal, lo paso mal, no sé qué, qué hago, qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Y es como, ¿qué puedes hacer? ¿Dejar de jugar? ¿Quién te obliga a jugar? Juega otro juego. Hay cientos de juegos, tío. Simplemente déjalo. O sea, que da igual, o sea, no te causa, no te causa disfrute. Bueno. Que le peten. ¿Por qué empezaste a jugar? Porque te lo pasabas de puta madre. Bueno, pues ya no te lo pasas de puta madre. Para. Y cuando te vuelva a apetecer, ya sea mañana o dentro de tres años, pues ya volverás. Ya volverás. O sea, muchos me decís, Manute, tío, ¿por qué no subes gameplays de LOL? ¿Por qué no juegas al LOL en directo? Porque me muero de ansiedad ahora mismo. Si yo me pongo a jugar rankings de LOL, yo me muero de ansiedad. Porque llevo haciendo esos seis putos años, tío. Pero es que antes de esos seis, llevaba siete años, ocho años más jugando al LOL. De una manera todavía más compulsiva. A mí ahora mismo ponerme a jugar al LOL me da ansiedad. Y no tengo por qué hacerlo. Que podría tener diez mil viewers. Pues probablemente. Si siguiera y tal, no sé qué. Porque los he tenido cuando he querido. Los he tenido cuando he querido. Durante mucho tiempo. O en YouTube, tal, no sé qué. He hecho directos que he alcanzado esas cifras. Pero no quiero pasar ansiedad. Ya gano mucho dinero. No hace falta ganar más. Bueno, bueno. Esto me gusta bastante, chicos. Vale, aquí tendría que buscar Lilian. Voy a rolear un poquini. El TFT también puede llegar a valer en un momento dado. El TFT es poco frustrante. El TFT es menos frustrante. Igual es frustrante también. Es menos frustrante que el LOL. Pero no deja de ser competitivo. ¿Vale? Y te frustra. Yo en muchos streams. La gente que me veis. Lo sabéis. Cuando me tilteo digo. Chicos. No puedo más. Mañana más. Hasta luego. Cuando te llevas una hora y media en directo. Da igual. Es que lo siento. Lo estoy sintiendo. Esta puta mierda. ¿Sabes? Y tengo identificadísimo cómo funciona esto. Y no tengo la necesidad de sufrir esto. Me voy a descansar, tío. A jugar al básquet. A la piscina. Tal. Y ya está. Al día siguiente me levanto y digo. Joder. Cómo me apetece petarme 10 TFTs. Y otra vez. A pasarlo bien. Pero en el momento en que dejas de pasarlo mal. O sea, de pasarlo bien. No tiene sentido. Es lo que te digo. ¿Sabes? O sea, a mí el LoL me encanta. Es mi juego favorito. Me hizo famoso el LoL. Llevo jugando al LoL. Es el juego que más he jugado en mi vida. ¿Sabes? Me encanta. Me apasiona. Pero. Pero. Ha llegado a ese punto de mi vida. Donde llevo tanto tiempo jugando. Y ha representado tantas cosas para mí. Que ya va. Ya fue. Ya fue. Ya fue. Y a veces me apetece y vuelvo a jugar. Por ejemplo. Ahora voy a hacer un equipo de flex con Barbie. Y vamos a estar jugando unos cuantos. Pero ya es otro rollo. Ya jugamos de risas para pasarlo bien. Ya no quiero ser. Master otra vez. Nunca más. Ni. ¿Sabes? Me la pela. Y todo lo que sea intentarlo. Ponerme a jugar a iRankers. Como. De manera obsesiva. Tal. Simplemente me da ansiedad. O sea. Me produce. Rechazo. Y. ¿Sabes? Hacer un gameplay al día de YouTube. Me produce ansiedad y rechazo. Y sé que si lo hiciera. Tendría 25 millones de visitas de vídeo. Al mes. Porque las he tenido ya muchos años. Sí. Pero es que. No lo necesito. No me apetece. Me juego mis TFTs aquí. Mis 10.000 visitas por vídeo. Y ya está chicos. A mí me gusta jugar con Duo Cuse y Flex. Solo que es una tortura mental. Pues si es una tortura mental no lo hagas. Si es que es lo que te digo. ¿Eres profesional de eso? No. Pues ya está. ¿Por qué te tienes que someter a algo que es una tortura mental? Es que no tiene ningún sentido. O sea. Yo me he hecho 15 partidas de TFT ahora. Porque me parece increíble tío este juego. Él quiere el arco. Ah pues no. LOL. En el momento en que eso me deje de pasar. Yo me voy a otra cosa. Ya habéis visto que no tengo ningún problema en pivotar. Lo he hecho muchas veces. Ah me he dejado dos lilias. Bueno whatever. Es importante priorizar salud mental. Claro que sí. ¿Has probado el TFT Campos de Batalla del Hearthstone? Que va. Ahora estoy probando el Cyber Titans. No sé si lo habéis visto. El Cyber Titans me vuelve loco tío. Es un juego que... Buah. Me gustaría meterle mano a ese juego chicos eh. Ahí van a pasar cosas eh. Ahí van a pasar cosas eh chicos. Chicos. ¿Os gustaría que yo fuera propietario de uno o varios juegos? ¿Qué opináis de eso? ¿Os gustaría que yo desarrollase un juego? Os la pela. Compra el Buscaminas. El Buscaminas tiene que ser carísimo cabrón. Para eso hago otro Buscaminas tío. Fiber Tetas y meter mano en la misma frase dicha por Manute. A ver es lo que hay. Soy un viejo guarro. Como Yuste no. Mucho mejor que Yuste. Y sin pedir dinero a la gente para desarrollarlo. Que no está mal eh. A ver si lo vais a ver como una crítica. Al revés. Me parece de puta madre. Que yo si desarrollara un juego sería con dinero. Si desarrollara un juego sería con dinero de empresarios. No de crowdfunding. Ahí ya podemos empezar a ver cosas eh. Lo probaríais. O por lo menos lo probaríais ¿no? Luego ya si no os gusta pues que lo vamos a hacer. Pero un tímido testing ¿no chicos? Un tímido testing. No quiero hablar de la partida porque siempre que hablo de la partida como para subirla a YouTube empieza a ir todo mal y pierdo. Y esta partida me está saliendo tan bien que simplemente quiero que siga siendo así tío. ¿Sabes? Estamos en agosto. Depende. 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 El pene me pende. Según como se mire todo depende. Depende. Era así ¿no? La canción. No era así. No era así la canción. Soy muy bueno eh. No era así la canción chicos. Me he equivocado. ¿De qué depende? ¡Suscríbete al canal! ¿Olaf no es mejor que Jinx? No. Call to Chaos es un baiteo y solo has de cogerlo cuando estés jodido, para ver si tienes mucha suerte y cambias la situación. Si no, es un poco baite. Bueno. Así es como se juegan cazadores con Kog'Maw, chicos. Ahora ya os lo he dicho, ahora voy a empezar a perder todas las rondas. Ahora voy a empezar a perderlo todo. Ya no va a salir ni un solo Nunu. ¿Se juega siempre? ¿Tenéis una guía los de YouTube? En la descripción y en el comentario fijado. Vale. Depende de qué depende. De cojones está Nunu. Bueno, igual la debería ganar. Vale. Mejores ítems en Kog'Maw son Shojin, Last Whisper y Giant Slayer. Ok. La Gison no le hace falta, pero como nos la han dado, pues la hemos esmasiado para jugar la compotempo. Mejores ítems en Nunu. No, 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 no. Ah, qué malo soy. Mejores ítems en Nunu son Gárgola, Warbog y Redención. Ok. ¿Cuántos somos en Tácter? 9.939, chicos. Quedan 61 seguidores en Tácter. Para llegar a 10.000. Salgo corriendo. Aquí me estás jodiendo una barbaridad. Tú me agarras todo el rabo. ¿No era así? Es que no sé cómo es esta canción, chicos. ¿Me podéis ayudar, por favor, a seguirme en Tácter? Quiero llegar a 10.000, ser el primer creador de contenido en llegar a 10.000 en esta plataforma donde estoy haciendo guías para ustedes. Así que si me podéis seguir, que es gratis, y tardáis menos de un minuto, os lo agradezco. Echadle un vistazo a las guías, que encima gano dinero. No veas. No veas si gano pasta. Más que con Twitch. En Tácter paga muy bien a los creadores. Deberíais crear contenido en Tácter, los creadores, eh. Todos los que veis este vídeo, que creéis contenido, deberéis hacer guías en Tácter, que paga muy bien, aunque seáis randoms. Porque se posiciona en Google y ya tenéis visitas, y es como Let's go. Metiendo la mano. Bueno, hemos metido a Tristana porque nos da artillero con esto. Eventualmente esto cambiará por Tarik, y al subir de nivel meteremos esto. Mantenemos hadas, todo eso, ¿no? Esta compo lo importante es buscar Kog'Maw in 1 al 3, ¿ok? Y luego ya te vas al 10. Hace Counter a Kasadin, por si os mola el rollito ese. Ahora me ganará el Kasadin por haber dicho que le hace Counter, ¿sabes? Pero en principio no debería ganarme. ¿Por qué he hecho este ítem? Me he equivocado. ¿Por qué he hecho este ítem si tengo Last Whisper? ¿Acaso soy imbécil? ¿Por qué tengo doble reductor? Bueno, tendré que mejorar. Tendremos que mejorar. Vale. ¿Por qué le hace el Counter? Perdón, si ya lo dijiste y no estaba. Básicamente esto tiene demasiado DPS, y en el momento en que hace Focus a Kasadin, le vas a destrozar. Y no le da tiempo a cargar la Guinsoo al Kasadin. Entonces lo que hay que hacer es tratar de poner el Kog'Maw delante del Kasadin. Este me podría ganar. No creo, pero me podría ganar. Vamos a verlo. Me gana. Fraudeada. Esto no lo voy a coger, ¿no? Vale, en el caso de yo subir de nivel ahora, es el cambio ese que os he dicho. Voy a subir por tempo, pero... Vamos a ver, vamos a ver. Mira, mira, mira cómo tritura ese Kog'Maw, ¿eh? Ahí tiene el galio de a ella. No, 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 no. Me gana. No me lo puedo creer. Qué mal se ha posicionado mi Kog'Maw, tío. Chicos, ¿creéis que puedo puntuar esta partida? Para subirla a YouTube. No me hace falta ni hacerme un top 1. Aunque la gente vea un poco la estructura y demás. Gracias, Santiago, por seguirme. Muchas gracias a todos que me habéis seguido en Tácter. ¿Cuántos somos ya? 9.944. Goz, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Recordad que a los 10.000... O sea, a los 10.000 me han dado una tarjeta de 100 Riot Points... No, de 100 dólares en Riot Points, perdón. Para sortear entre vosotros, ¿eh? En directo. O sea, en el momento que lleguemos a 10.000, tiro sorteo en el chat, ¿eh? Entre los que seáis. Unos 100 dolaritos ahí, tac. Ayer estuve viendo a Vax, tío, y decía que hacer sorteos solo trae mierda al canal. Y pensé, joder, tío, ¿qué dices tú? Yo hago muchos sorteos. Pero luego lo estuve pensando y digo, pues tienes razón. En plan... O sea, a ver... El tema es, yo ya tengo mi comunidad y quiero daros un regalo, os lo doy. Pero hay mucha gente que solo se mueve por tema de sorteos y demás. Y es un poco... Pero bueno, yo supongo que es una consecuencia y ya está, ¿no? No voy a dejar de hacerlo. Vale, supongo que aquí es la Grinso. Ah, no. Hay un Rumble. El Rumble lo cojo. Muy guay. Definitivamente sí. A mí este set... Esto es una cosa que no he dicho desde el set 3. Este set, si se trabaja bien, me da la sensación que podría ser el mejor set de la historia. Esto no lo he dicho nunca desde el set 3, ¿eh? Este set puede ser un banger, si está bien trabajado, ¿eh? Es muy icónico. Tiene cosas cosméticas muy guays. Tiene una arena de pase de batalla. Muy guapa. La más guapa de todos los tiempos. Las sinergias son muy identificables. Puede ayudar a atraer público nuevo. Me parece un banger de set. O sea, para mí va a estar en el top 3 de la historia, con diferencia. Pero quiero ver si está a la altura de llegar a ese top 1. Madre mía, este pavo, tío. Bueno, este tiene legendarios al 2. Madre mía, vaya cierres de compost tiene esta gente, tío. Mi set favorito a día de hoy es el 3. A ver, ¿puedo subir? No puedo subir. Pero también es mala suerte otra vez quedarme con esto por hitear, ¿eh? Es que ha sido abrir la boca, chicos. Abrir la boca. Y me voy a ir top 4, ¿eh? Me he dicho, va, esta parece que está rodada al top 1. Me voy a ir top 4. Bueno, top 4, con suerte. Me puedo ir top 5 todavía, ¿eh? Mira, esto no cae. Espérate que me voy top 5, chicos. Espérate que me voy top 5 y no lo puedo subir a YouTube. Esto es de coña, ¿eh? Vale, vale. Es 4 ya, menos mal. Vale, a ver si puede ser top 3 todavía. Se ha muerto el de las legendarias al 2, ¿eh? O sea, para que veáis como está el patio, cabrón. a ver si puedo a ver, he mejorado mucho mi mesa ahora con esa Camille esa Camille es un puto banger vale vale, dime, dime, dime que sí ay, no, 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 no puto Zilean de mierda me lo ha dejado clavado top 3, bueno, da igual, me da igual va para YouTube esta compo porque quiero que la gente la conozca ya porque si la subo dentro de 3 días va a ser terrible pues nada chicos, ya habéis visto, no he tenido mucha suerte con los ítems al final, aún así un top 3 podéis quedar top 1, he quedado muchos top 1 con esta compo en este set, vamos a seguir encontrando las mejores compos, veniros a Twitch a ver cómo jugamos, hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!